¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio de Uncharted 4, creo que era el episodio 6 por el que vamos ya, porque grabé 5 de golpe el otro día y bueno, desde aquello no volví a jugar porque he estado ocupado renderizando y editando vídeos de los dos series, tanto de esta como de la Darsus 3, pero bueno, vamos a continuar, vamos a darle aquí historia y nos quedamos en la tumba de Henry Avery. Correcto, que justo robamos la cruz y todo eso y descubrimos que la localización estaba en la tumba en el cementerio de Avery, no en donde estaba buscando Rafe, que era... ¿Dónde estaba buscando Rafe? Era en no sé qué de Avery, pero no era el cementerio, ¿sabéis? La catedral o algo de eso, algo de eso era. Y el caso es que el tío llevaba años excavando ahí y justo al lado es donde se supone que es la auténtica localización, así que la estaba cagando. Y justo nosotros, pues eso, nos quedamos, viajamos a Escocia y nos quedamos ahí y lo terminamos. Así que, pues a ver qué tal, porque la historia estaba empezando a ponerse ya interesante. La verdad es que la misión de robar el crucifijo y todo eso estuvo bastante chula. Y ahora es cuando ya se pone más interesante aún, ¿no? Así que vamos para allá. Mira, sube un poco el volumen. Está todo guapo el paisaje este, madre mía. Mirad, está muy chulo. Hablan mucho y tengo que estar callado, gente, para que... ¿Lo ves? Sigue hablando. Vale, hostia, ya hay una explosión. Ah, vale, claro. Rafe está ahí, haciendo las excavaciones, buscando el tesoro de Avery y en realidad el tesoro de Avery está más para la derecha, creo, en el cementerio, ¿no? Ahí. Esto de aquí, que se ve ahí al fondo, es donde está. Y él está ahí. O sea, lo tiene al lado durante años, lo ha tenido delante en la nariz y ni se entera. Sí, está todo guapo en los gráficos de este juego, coño. Es que el paisaje me va a un montón, ¿eh? Vamos por aquí, ¿no? Parece que tengo que ir yo delante, al parecer. Porque Sam parece que no te persigue, sino... No vas tú delante o algo así. Supongo que el camino será... Pues que por aquí va a ser que no, ¿eh? Bueno... ¿Dónde está Sam? Amiguito Sam. ¿Por dónde es? Por aquí no es, ¿no? Pero que esto duele. A no ser que podamos hacer rappel... Hay una buena caída. Ya. Habrá que bajar de otra forma. Correcto. A ver, rappel... No tendremos para hacer rappel, supongo, ¿no? Así que por aquí no. Y por aquí... Yo creo tampoco, pero vamos a mirar. Vamos a echar un ojo. Bueno, ahí hay una piedra, pero de ahí a dónde caes. Me parece arriesgado. Probemos. Nos vamos a matar, ¿verdad? Lo imaginaba. Pero tenía que probar. Bueno. Vamos a buscar otra forma de bajar, entonces, definitivamente. Espérate, tú. Esto escurre un huevo, al parecer. Es que por aquí me voy a caer también, ¿no? A no ser que en los árboles puedas usar el ganchito. Que no tiene mucha pinta. Vale, entonces el plan es subir de nuevo, ¿no? Supongo. Que por aquí nos caemos, gente. Esto escurre y nos caemos. A lo mejor desde la izquierda podemos subir. Ahora será algo súper fácil que no estoy viendo, ¿sabéis? Es lo típico en estos juegos. Es que es súper fácil, pero no lo ves. Y entonces estás ahí un rato diciendo, ¿qué tengo que hacer? Pues yo qué sé, voy a probar. Me voy a matar, pero voy a probar a bajar aquí. Es que me voy a escurrir para abajo y voy a morir, ¿verdad? A no ser... Ah, vale, comprendo, comprendo. Vale, vale, vale. Perfecto, entonces. ¿Por aquí será? Ahí está. Tenemos que enganchar aquí. Voy a cerrarme para abajo. Pues vamos. Vale, ¿qué hay aquí con una acampada o algo? ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación. ¿Sorline? ¿Sorline? Mira. Creí que estaban junto a la catedral. ¡Oh! O sea que... ¿Rave también está investigando el cementerio o qué? Estos son otros. No sé si es que son otros o qué, ¿sabéis? Hostia, me están poniendo fino, macho. Alguien que tiene mucha puntería. Me da todas las balas que dispara el cabrón. Le veo la cabecita aquí. Ahí está. ¿Y el otro? ¿El otro se le ha cargado Sam? Creo que sí, que Sam se ha apretado al otro. Vale, lo sé que ahora han oído tiros. Ya sabe... Parece que nos estaban esperando. Y que están buscando lejos de la catedral. Así que tenemos que darnos prisa y llegar al cementerio. Exacto. Vale. Ahora habrá más enemigos pronto. Hemos escuchado tiroteo. Saben que andamos cerca. ¿Por qué me lo pone ahora? Después de no sé cuánto tiempo de juego me lo pones ahora, campeón. Anda, vete un poquito a... En fin. Vamos a bajar aquí. Madre mía, ni que fuera tan grande la caída. ¿Cómo pasé esa animación? ¿Sabéis? Aquí va a haber tiroteo. Hay mucha cobertura, gente. ¿No? A mí me da que sí. No van a venir por aquí arriba la gente. Parece que no. Vale, a ver. Vamos por aquí. Y quita. Bueno, esto escurrirá y no me dejará subir, correcto. Pero vamos que... Subir. Se podrá subir por aquí, ¿no? Es que no sé. Ya no me fío. De caerme otra vez. Como es... Ah, vale. Aquí hay algo. Usamos triángulo. Vale, ¿a qué te apuestas? Anda, explosivos. Dinamita. Pues reventamos la puerta, ¿no? Cuidado, Nina. Deja. Que reviento... Mantén R1 pulsada por aquí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Pues... Ah, vale. Tengo que soltar R1 para... Ahora, reventamos la puerta y pasamos. Y sí. Eso sí, ahora va a venir peña, ¿sabes? Hay que usar el triángulo aquí para hacer el típico... ¿En serio? ¿Algo para trepar? Yo te pongo la mano y te subo. Lo típico, macho. Si lo hemos hecho cien mil veces. Bueno, vale, vale. Busquemos algo para trepar. Bueno, voy a coger más dinamita, por supuesto. Eh, algo para trepar... No sé. Vamos a buscar hasta que nos dejen interactuar con algún objeto por aquí. Quizá hay que seguir este cable. Vamos a ver qué hay aquí. Desde luego aquí... Hay un cable que está apuntando a algún sitio. Bueno, está desenchufado, ¿no? Hombre, aquí hay otra puerta. ¿La petamos también? O se puede pasar al otro lado sin tener que petarla. Yo creo que sí. Por aquí. No es necesario... Petarla. ¿Y qué quieres que haga con él? ¿Tirarlo para abajo o qué? Sí, pero ¿por dónde lo llevo? O sea... O que es que quiere trepar otro edificio. Porque por aquí... No lo puedo llevar. Vale, vale. Ya sé. Ya entiendo, entiendo. Me van a hacer petar la puerta para poder pasar esto y llevarlo... Vale, vale. Ok. Pues hagámoslo. ¡Uhú! Ah, no tomas por culo. Sam, tú no ayudes, ¿eh? ¿Eh, Sam? Ya lo llevo yo solo. Bueno. Supongo que la tiramos por aquí. Ahí está. Venga, Sam, ayuda un poquito. ¿No te parece? Nah. Quita en medio. Si no va a ayudar, por lo menos quítate en medio, Sam. Eres el hermano mayor y no hace ni el huevo. Creo que es el hermano mayor. Bueno, sí, creo no. Lo es, qué cojones. Hostia, enemigos. Hello. ¿Cómo que escóndete? ¿Hay que pasar sigilo aquí? No creo, ¿no? Si tenemos que mover la ca... ¿Y tú? ¿Y tú por qué no te ponen sigilo, Sam? Ah, me encanta mi hermanito. Anda, ponte ahí. Que si no le hace hueco parece que no sabe elegir otro sitio. ¿Lo matamos ya? Yo creo que tenemos que matar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hostia, espérate, hay mazo de peña, ¿no? Estos dos no los había visto yo. A ver, os vais a ir... Si es que yo creo que aquí hay que luchar. Tiene toda la pinta de que aquí hay que... Vamos a ver. Viene por aquí el tío. Está muy cerca. ¿Qué quiere decir? Como tenemos que llevar eso, arrastrarlo hasta allí para poder pasar... Es obvio que hay que luchar, yo creo. O esperar a que se vaya, una de dos. ¿Se pira? Ese tío... Se acerca bastante. ¿Qué hace? Bueno, los petamos ya a todos. Llevo un rato esperando y no parece que se vayan a pirar, ¿eh? A ver, sí, podemos hacerlo silencioso, pero no es tan fácil. ¿Sabes? Sobre todo desde esta posición. Ese tío, si estuviéramos en la hierba esa, podríamos haberme votado silencioso. Pero como no estamos... Tío, tranquilízate. A ver. Yo creo que me puedo tirar esta hierba así que me vean. Eso es. O sea, podemos hacerlo silencioso o... O a tiroteo, ¿no? A ver, silencioso mola, o para que pierden más tiempo de... ¿Aquí hay alguien en donde? Es difícil, ¿eh? Hacerlo en sigilo, no te creas. O sea, como hay tanta peña... A ver, a ver, a ver. Mira, es que... Es complicado el asunto. Pero me gusta hacerlo en sigilo. Lo que pasa es que soy muy malo para hacerlo en sigilo, la verdad. Estos tíos no se van a mover de ahí. Es que quiero pasar a la otra hierba, pero... Hay tres tíos en el mismo sitio. Son geniales de... Esparciéndose para investigar, ¿eh? Son los mejores. Eso sí, en este caso me perjudica, en realidad. Así que lo están haciendo bien sin darse cuenta. Tío, no... Vale, en fin, paran de mirar. Bueno, espérate que ahora viene el otro. Tenemos que ponernos en posiciones en las que pasen cerca. Y cuando no los vea nadie, pum, ataque silencioso. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Venga, venga. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vale, se le ha apretado el Sam, hombre, mira. Ahí estamos, Sam. Bien hecho. Vale, estos vienen para acá. Lo que pasa es que vienen los dos a la vez. Y eso es un problema. Van a tomar los mismos caminos los dos. Que entonces me van a petar. O sea, quiero decir, si me peta uno, el otro me ve. Que no hay nadie mirando. Cuidado porque desde arriba sí que me pueden ver como me mueva. Oh, oh. Vale. Perfecto. Quedan dos, creo, eh. Quedan ese y ese. Que está un poquito más atrás. No sé si le veo entre los árboles. Ahí están los dos. Vale, voy a tirarme la hierba otra vez. Oh, casi me viene. Me he pasado de listo yo ahí, eh. Pues claro que lo sabes. Si has visto el cadáver de tu amigo, tendrás que saberlo, ¿no? Oh, viene, viene, viene. Venga, Sam, ese es tuyo. ¿No? Ahí está, Sam. Muy bien. Vale, este creo que es el último. Me va a ver. ¡Mierda! Da igual, da igual. Antes de que haga ruido, me lo he petado. Vale, creo que ese era el último, ¿no? De arriba ya no quedaba nadie. Vamos a investigar, pero yo creo que era... Bueno, sí, porque ya... Ya ni siquiera estoy alerta. Yo creo que hemos acabado con todos. Sí, correcto. Venga, anda, vamos a... A seguir con... Con esto. Que todavía estamos en el principio de esta misión y... Y ya llevamos 15 minutos, ¿sabéis? A ver... Soy lo malo de sigiloso, ¿no? Mola más... Pero... Pierden mucho tiempo. Venga, vamos. Ok. Y de aquí... Tiene pinta que va a ser por aquí, sí. ¡Vamos! Hay que ir a... Vale, a esta pared de aquí. Aquí. Ahí no creo que haya que saltar, ¿eh? O sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale duro! Vale, me he enganchado ahí. Y tenemos que saltar ahora a este sitio de aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices si fui yo el que te lo enseñó? Ja, ja, ja. Son unos picados, ¿eh? Muy bien, vamos a verlo. Se pican entre ellos. Y desde aquí... ¿A dónde engancho yo...? Ah, vale, aquí. Perfecto. ¿Pero así está la misma de antes? ¿No? Ah, no, pues no, no, no. No es la misma de antes. Yo pensaba que sí, digo, si eres gilipollas... Pero no, no lo es. Está en la buena. ¿Y qué vas a hacer? No hay mucho hueco para maniobrar. No te puedo echar aquí un pie, yo creo, ¿no? Es un poco estrecho como va a ponerme aquí a... ¿En serio? A ver cómo. ¡Oh, Dios! Jugársela, ¿eh? Madre mía. En un sitio tan estrecho no hago yo eso ni qué cojones. Venga, Dios, ¿eh? Echame una cuerda, una mano, venga. ¿Por aquí? Vale. Vale, parece que primero tengo que dar la círculo. Si no, parece que no... Ahí está. ¡A ver! ¡Bien! L3 pone. Un par de saltitos, ¿eh? A ver, eh... Ahí tiro el nilla, por ahí. No, parecía que había por esto, pero no. Eh... Pues por aquí. A deslizarnos un rato. ¿Cómo ves si me choco con el árbol en la palma o algo? Así que cuidado. ¡Ah! ¡Qué va un poco! ¡Vaya! ¡Qué divertido! Sí, divertidísimo. Y aquí tenemos que saltar. ¡Ah! Siempre... Parece que no vayas a llegar, pero sí. Luego siempre llegas. Y desde aquí abajo... Y desde aquí... Esto... Tenemos que... Ah, vale, vale, vale. Me pillo. ¡Qué guapo! ¡Le he dejado en la mierda! Esto es cuando... En cuanto se dividan... Ataques silenciosos. Ah, vale. Yo el de la izquierda. ¿Vale? ¿Venga? ¿Sam? Vale, vale. ¡Joder! ¡Has tardado, cabrón! ¡Ya se ha asustado ya, Sam! Es que esforzaros más, chicos. A ver si podemos seguir así. Vale. Esto es todo guapo, ¿eh? Los gráficos, de verdad. Encanta, coño, los gráficos. Vale, hay un tío vigilando en lo alto. Ahí parece que hay otro. ¿Podemos marcar? ¿Cómo era para marcarlos? L3. Eso es. Vale, tenemos a esos dos marcados. Eso me recuerda al Metal Gear, tío. Marcando ahí a los enemigos. ¡Ah! 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 Le he marcado, le he marcado. Vale, ese tío es otro también. Sí que hay, tío. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Veamos. Veamos. ¡Veamos! 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 ¡Me ha visto! ¡Mierda! ¡No había visto este Notax, tío! Pensé que estaba... Lo tenía todo ya marcado. ¡Joder, macho! Me han pillado, tío. ¡Qué putada! Quería hacerlo en silencio. Que me pula un huevo. ¡Ey, tú, cabrón! Me van a petar. Me van a petar como no me cubran algo. Es que no hay nada para agurrirse. Aquí, aquí. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Uf! ¡Uf! ¿Ha tirado una granada esto? ¿Qué? ¡No te muevas! ¿Queréis? ¿Qué poco se está haciendo el... ¡Ah, vale! Que estaba ahí el sal. ¡Hostia! ¡Que ha tirado una granada! ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno, pues ya no hay cobertura ahí, me han dicho. Tengo una puntería, madre mía. No le da nadie ahí. Vale, a ver. Quiero recuperarme. Vale. O sea, ya que nos han visto, vamos a ir más a saco. Hostia, una escupeta había ahí, ¿eh? Hostia, cabronazo. ¿Ha muerto? Pues vale. ¡Otra granada! Joder, la puta granada, este mal. La están liando. Voy a coger la escopeta. La he cogido, la he cogido. La ha dado en toda la boca este. ¡Bum! Vamos a recargarla. Vale. La escopeta, me voy a comer tiros, pero mola. O sea, vas corriendo y le pegas una escopetazón toda la boca y eso pues mola. Hace ¡Bum! A tomar, por culo. Uy, ese de lejos va a ser más difícil con la escopeta. Vamos a subir por aquí. Y vamos a dar un escopetazo, ¿no? Vamos a subir. ¡Ahí está! Recarguemos. Hostia, sí que me han dado en un momento, ¿no? Joder, menos mal que lo puse en poner nada. Lo llevo en difícil y había muerto ya varias veces, yo creo. Si yo iba de tres escopetazos. De dos escopetazos. No estaba tan lejos, yo creo. Vamos a ponernos ya... Hostia, que me ha dado la granada. Pero si no me ha salido el indicador. ¡Otro! ¡Me llueve en granada! ¡Dios! ¿Otro más? ¿En serio, tío? Pero es que tienen granadas infinitas estos cabrones. Vamos a recargar. Tiene escopeta esto, tío. Creo que era escopeta. Ha aparecido eso. Pero no, no lo era. Sí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Munición que ya tengo. Por aquí. Tiene toda la pinta que es por aquí. Ahora puedo ir por arriba, por abajo. Voy por arriba. Vale, he hecho bien el indicador por arriba, parece ser. Y para abajo. Suéltate, Nathan. Vale. Y de aquí... Para allá, supongo. Ah, vale. Aquí hay un... Un estos. Vale. Esto puede que me golpea ahí contra la puta pared. Lo sabía. Pensé que al menos Nathan iba a poner los pies para amortiguar. Pero ni eso, ¿sabes? Se ha dado todo el golpe. Pero bueno. L3. Vale, ya estamos cerca, en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que... Vamos a tener que subir... Dar un poco de rodeo, creo, por aquí. Este sitio hasta me empieza a sonar. ¿De qué me suena a mí este sitio? Es que es un mapa del multiplayer. Es que yo jugué a la demo multiplayer. Y me suena un poco este sitio, la verdad. Uh, cuidado, cuidado. ¡Qué genial! Si, te vas a calmar un montón, porque te voy a matar. Así que te vas a calmar, vamos. No vas a tener preocupación y nunca más. Aunque bueno, espérate. Quizá debemos marcar a alguien. Oh, oh, oh. Nadine está convencida. Ese está demasiado cerca para mi gusto. Que este tío me está estorbando. No puedo matar al de cerca porque este está mirando. Ahora quizá. Oh. Uf. Espérate, espérate. Un poquito más. Quiero ver qué es lo que hace ese. Es que se me sigue viendo. Qué cabronazo, tío. Está estorbando, ¿eh? Y le tengo ahí. Es que le tengo ahí para matarle. Y sí. ¿Me la juego? No, 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 no. Vale, parece que se están... Están patrullando bien. O sea, cuando uno no lo ve, lo ve el otro. Quizá aquí. Pero es arriesgadísimo. No, no voy a hacerlo ahí. Es demasiado arriesgado. Voy a pasar a otra hierba. Eso sí. ¿El otro está viniendo ya o no? Sí. ¿Lo veis? Está muy bien. La patrulla está naciendo buena. O sea, este no me lo puedo cargar sin que me vea el otro. Lo que a lo mejor sí puedo hacer es matar a este sin que me vean los otros dos. ¿Para dónde hay que seguir mirando este tío? ¿Me la juego? No, no me la voy a jugar todavía. Esto hay que hacerlo con paciencia. Que no sé dónde está el otro cuando pasa eso. Ahora este viene aquí y este le ve. Sí, correcto. Correcto. Bueno, más o menos, no te creas. Sí, yo creo que sí que le ve. Pero cuando este se vaya para allá y este esté cerca es la mejor oportunidad yo creo que tengo. Ahora, diría yo. Va a probar. Me mola que no gritan ni siquiera cuando le tiras para abajo. ¿Sabes? Eso ayuda un montón a que sea silencioso. ¿Vale? Y el de aquí no sé si petara este o... Corre, corre, que se va de la vuelta. Baja, baja, anda, baja. Que ha tardado mucho. Esperemos a la siguiente ocasión. Es que he tardado... Quería subir antes pero no subía. El puto personaje. Tampoco me la quiero jugar a... A eso. Aquí no debería verme. Si no se fija bien no me ve. Eso es. Vale, y ahora... Subo. Y me lo peto, ¿no? Ahí está. Y al otro lo podemos dejar yo creo, ¿eh? Yo creo que al otro lo podemos dejar ahí a su bola. Lo que no sé si es... Si el camino correcto es por ahí. Supongo que sí. A ver, sí. Yo creo que sí. Tenemos que deslizarnos. Y no sé. Y no sé. Creo que lo voy a palmar. ¿Vale? Esto... No. Quizá no era por ahí el camino exactamente. Ah, empiezo desde aquí. Vale, bien. Tengo que entrar en la conversación de nuevo en serio. Buah. Vaya. Eso no me ha volado. Tienes que comerme la conversación de nuevo. Sacarte las tripas. En verdad el final fue el único que no maté. El que dije que iba a calmar. Fue el único que no maté. O sea que mira. Qué bien le salió el asunto. El americano no está haciendo muchos amigos. Mientras pague. A mí me vale. ¿Crees que veremos a Drake? Nadine está convencida. Me gustaría verlos a él y a su equipo por aquí. Tú y todos. ¿Por qué te gustaría verme? Antes te he matado sin que me veas. O sea que... Te me relajas. Alá. Tú. A dormir. Este tío. Lo malo que va a ver. Tengo que matarlo ya. ¿Sabes? Porque donde he matado a otro el tío le vería desde aquí arriba. O sea que... A ver. ¿Por dónde tengo que matar? Ah, vale, vale. Quizá tengo que saltar por estos sitios. Entonces sí que tengo que matarle atrás. Vale. Voy a matar al tío este para que no me estorbe. No, no, no. Por aquí no. Uf, casi la cago, chaval. Uf. Pero, pero casi, ¿sabes? O sea, falta muy poquito. Oh, silencio. Está muerto este ya. Está muerto y no lo sabe. ¡Al suelo! Ah, no. Vale, vale. Como al otro le pateé, pensé que iba a patear a este también. Vamos adelante. Yo creo que hay que saltar por estos sitios hasta llegar ahí arriba y de ahí arriba para allá, ¿no? Tiene toda la pinta. Ahora lo veremos. A lo mejor había que esperar a matar a los tres para que Sam dijera algo. Y yo me adelanté a todo eso. Pero sería una buena opción, yo creo. A ver. Sí, yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que hay que ir usando el deslizamiento para abajo para llegar más lejos. Como así. O sea, más o menos lo he hecho bien, pero... Pero he saltado mal. Pero yo creo que es algo así, ¿sabéis? Solo que lo he hecho un poquito mal. Pero sí, tiene que ser eso. Vale. Arriba. Vamos a probar de nuevo. A este llego directo, ¿ok? A eso no llego directo, por eso digo que... Habrá que tirarse un poco para arriba y luego mientras te deslizas... Bueno, quizás... Es que esta yo creo que no. Ah, sí, esta sí. Vale, perfecto. Vale. Y desde aquí... Ahí. Ahí. Y ya está. Vale, perfecto. Y para acá. Ok. Y desde aquí... Bajamos por aquí. Eh, eh, cuidado, cuidado. ¿Esto es lo mismo de antes o no? Espérate, a ver. Vamos a saber qué piensa él de todo esto. ¿Qué piensas tú, Sam? Es por la izquierda, creo. Porque desde aquí... ¿A dónde más podemos ir? A ningún sitio, diría yo. ¿Tiene que ser... Por aquí deslizarme y tirarme a esa tierra? ¿Supongo? No sé. Llegamos que sí. Mierda, pero si esto es lo de antes. Qué cagada, ¿no? ¿En serio? ¿Entonces? Ah, qué puta movida, tío. Ahora tengo que hacerlo de nuevo. La he cagado ahí, gente. Sí, la he cagado. Ya tenéis que hacer luego los saltitos esos. Bueno. Pues subamos de nuevo y hagamos los saltitos de nuevo. Y será otro camino. ¿Qué ha dicho el Sam? No me he enterado qué ha dicho, tío. Vamos a ver. Saltamos. Y para arriba. Sí, vuelve a estar en el principio, campeón. Capullón, no se cachondea. Maldito Sam. Que ya esté aquí, pesado. Si no ha tardado nada. Qué jica. Pues entonces, a ver. Que esto no se puede saltar. A ver, Sam, dime. ¿Qué hacemos? Ah, vale. Creo que ya sé. Es bastante simple, en realidad. Es esto. Que pensaba que esto era el mismo sitio de antes. Pero no, esto es más elevado. Esto está más para arriba. Ves, ya hemos llegado a otro sitio. Desde aquí, lo que no sé es... Para no caerme, tengo que... Tengo que deslizarme por aquí, quizás. Corre, que te caes, eh. Vale, vale. Hemos llegado. Mejor que hacer puenting, dice. Por aquí se puede escalar esto, ¿no? Sí, sí que se puede. Desde aquí para acá. Y el L1 ahora, ¿no? Ah, no, no. Aquí te balanceas sin más. ¿Saltar por las ruinas? Sí, también. Me han disparado. Misiones. Puntazos. Patadas. Vale, vale. Ya lo pillo. Navajazos. Sedantes. Navajazos. Sedantes. Etc, etc, etc. Sin Nathan... Ha pasado de todo. Ya es que no sé cómo llamarle. Sin Nathan, Nathan... No sé exactamente. Nathan es más... Es que no sé. Yo creo que se pronuncia Nathan. No sé. Sé que hay un nombre que es Nathan. Lo que no sé si se escribe igual. Yo creo que sí. Yo creo que es el mismo nombre Nathan y Nathan. Solo que he pronunciado distinto. Pero bueno. Yo lo llamo Nathan y ya está. Vale. Yo creo que ya estamos, ¿no? Vale, sí, ya está. Bueno, vale, pues aún no. Tengo el culo lleno de grava. A ver. Pues me parece a mí que vas a tener que deslizarte un pelín más. Espérate. Quiero ver dónde hay que ir aquí porque esto no me está quedando muy claro. Sí, sí, claro. Ve. No te jode. A ver, hay que buscar un... Ah, vale. Por aquí, por aquí. Vale. Vamos. Ahí está. Y... Ahí está. Perfecto. No sé si subir aquí o ir por el rodear. Yo creo que hay que rodear. Porque de aquí a allí no llego ni de coña. O sea, hay que subir por aquí, vale. Subir por arriba. Ya está. Vale. Vale. De aquí nos podemos deslizar y hacer el L1 ahí. ¿Verdad? ¡Corre! Vale, he tirado el L1, he tirado el L1. ¡Perfecto! ¡Menudo aterrizaje! No puedo solo. Debo esperar a Sam. ¡Vamos! Ah, vale, hay que buscar un trío. ¡Oh! Y ya estamos. Ahora sí que sí. Este juego está muy guay, gente. Mola mucho. Yo que sé, yo creo que las vistas ayudan mucho a que te guste. A que mole tanto. Lugido de entrar en el diario. Ya está. Vale. En español por lo menos dicen Nathan, ¿ves? Pero yo digo Nathan y no sé si los dicen. Vale, que hemos que encontrar una tumba o qué. Y hay que comparar cosas. Vale, hay que buscar eso. Alfanges cruzados, calaveras tibias. Alfanges cruzados, calaveras tibias. La del centro. ¿Cómo no? No, esta no es la tumba que estamos buscando. No, no tiene calaveras. Esta no tiene la calavera y las tibias. A ver. Ahora hay que buscar en todo un puto cementerio en la tumba correcta. ¿Qué tiempo a esta? Tempus edax en rerum. El tiempo lo devora todo. Por hoy. ¿Qué panda más animada tenemos aquí? Esta tampoco es. Pero vamos a examinarla igualmente. Esta tiene la fecha, pero no... No los alfanges. Y las calaveras tampoco. Esta tiene... A ver. Esta no es, pero... ¿Qué pone ahí? Vale, a ver. Esto es cuestión de buscar. Será la que más lejos esté. Pa' joder. Esta no tiene calaveras tampoco. Sí que tiene calaveras. ¿Es esta? Ah, vale. Joder, las espadas al revés. Qué cabrones. Joder, puta. Tiene que ser una de estas de aquí. Esta no. Esta, esta es. Bueno, esta no tiene fechas, ¿no? ¡Ah, hay fechas! Ahí está. ¿Es esta? ¡Ah, no tiene tibias, no! Sí, sí, ya la tiene. Sí, sí. ¿Es esta? Pusa la cara que era para adentro. Tiene algo raro. Sí, está como... Es que se puede girar o algo. Es que se puede girar o algo. Bueno, lo raro es que ese sello no es el de Imery. Ajá. La calavera debería estar... De lado. Pues, gírala. Ok. ¿Qué es eso? Escaleritas. Bueno, no parece mucho escalera, la verdad. Vale, a ver. Mira. La linterna lo han encendido. Yo la he encendido solo al juego, por si acaso. Eso es... Un detalle del juego. No mío. Una cripta. Una cripta. Escondida tras una puerta secreta. Uh, aquí hay algo. Esto se puede mover o algo. No. Venga, venga. Botín, botín. No creo que sea tan fácil encontrar botín, pero... Pero seguramente esto sea una pista, otro sitio, lo típico, ¿no? Porque si no, nos pasaríamos el juego ya. Y yo sé... Vamos, sé, no. Pero que el juego me han dicho que es larguillo. O sea, que es imposible que todavía no lo pasemos. No hemos jugado apenas, en realidad. Que llevamos seis episodios, tampoco hemos jugado tanto. El tesoro... No sé, es que se ha mirado el tesoro una tontería, al parecer. Anda. Esto si era un puzzle, ¿no? ¿Qué pone aquí? Dimas a la izquierda. Ladrón arrepentido. A la derecha está gestas. Ladrón chungo. Ladrón chungo. Vale, vamos a ver el diario. Vamos a leerlo. De izquierda a la derecha, de arriba a abajo. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Genial, yo me quedo por aquí, que lo paséis bien. Dimas, el buen ladrón Jesús... ¿Jesús? Ingestas el ladrón chungo. Ok. Vamos a leer esto de nuevo. Pues no sé. ¿Esto porque esto es un puzzle o es porque la de la gana... Vale, ¿ahora hablas con Sam? A Iberi le dio fuerte con Sandimas, ¿eh? Bueno, Iberi se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos. En esa época tenían una curiosa definición de bueno. Sí, la verdad es que sí. Aunque bueno. Nosotros directamente somos ladrones, así que... Ni de británicos ni nada. Nosotros vamos a donde sea, pero a ver. Por lo que veo. No parece un puzzle al final, ¿no? De momento, por lo menos. Vamos a ver... ¿Esto qué es, tío? Estas cosas azules, tío. ¿Se pueden investigar los símbolos o no? No parece que se puedan investigar ni interactuar con ellos. Vale. Vale, aquí hay cosas. Ok, esto es lo de... Lo del puzzle de los de atrás. ¿Habrá que encenderlos en orden o algo así? Vale. Hombre, ya está guapo, ¿eh? Ok, luces. Habrá que hacer que venga lo azul. O sea que hay que mover... Estas cosas. Vamos a ver cómo va esto. Lo apunto yo, correcto. Vale, vale. Pues esto irá aquí. Oye, venga. Ahí está. Luego. Este parece que va allá arriba. Oh, no. Parece muy amplio. A ver, se va a la vuelta. Quizá en diagonal así. Uh, parece muy amplio, ¿verdad? Quizás... Estos dos sí que encajarían. Tampoco, madre mía, chaval. Sí que... Es amplio la distancia. ¿Se puede aumentar la distancia? No se puede. Imaginaba que no se podía, pero yo qué sé. Es que tienes que alinear ambas luces a la vez con una estrella. Quizá no hay que usar todas, gente. Vamos de momento a dejarlo así, aunque me extraña que no haya que usar todas, la verdad. Pero vamos a dejarlo así de momento para ver. Vale, estos dos sí que encajan, ¿no? Tampoco. Venga. Encajan por un milímetro. Qué cabrones. Vale, pues estos dos van así, yo creo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Este tal que así. Vamos a cambiar el primero y el segundo. Yo creo que... A ver, espérate. Vamos a dejarlo fuera para no liarme. Vale, a ver. Este es el que lo tiene más lejos. O sea, de este a este llega, ¿verdad? Yo creo que son estos dos los que hay que encender con este. Y creo que el de la izquierda... Pues faltan los otros dos. Ahí está. Vale, vale, vale. Entonces ya se abre esto o qué? Vale. Vale, perfecto, abierto. Vaya, bonitas vistas. Pero no hay tesoros. No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí. ¿Es una cueva? Eso parece. Sí, Avery, intenta decirnos cuál es el siguiente paso. Lo que imaginaba. Pero tenemos un problema. Si volvemos, tendremos que pasar otra vez por la catedral. Y volvemos hacia Reif. Mierda. Venga, no le hagamos esperar. Qué guay la forma de darlo en la pista, ¿eh? Mola bastante. Pues eso, vamos, es lo que me imaginaba. No íbamos a descubrir el tesoro ya. Si no, sería demasiado fácil. En una pista, hacia una cueva. Y en esa cueva, a ver. A lo mejor ni siquiera está en esa cueva. A lo mejor hay otra pista en esa cueva. También depende de lo que tardemos en llegar a ella. Pues nada, a volver y a ir a la cueva. Va a haber movido en cuanto salgamos, me da de mí o algo, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor no. ¿Va a haber gente por aquí ni nada? Claro que sí, ese que lo sabía yo. Que en cuanto salgamos, iba a pasar algo. Estaba clarísimo. Muy bien, sígueme. La pregunta es... ¡Uh, dinamita! Yo quiero, yo quiero. A ver, si ya lo cogí. ¿Se podrá hacer silencioso? No, no, no. No he entendido lo de después de un salto. A ver, no he entendido eso. Ah, vale, creo que sí. ¿Si hago así? Ah, qué raro. ¿Qué cojones? Es que lo que quiero es... No, no me sale lo que quiero. Así que nada, olvidémoslo. Van a ver. No me estoy enterando bien de... ¡Uh, sí, cuidado, cuidado! Vale, por aquí, ¿eh? Por aquí sí, nos podemos infiltrar un poquito, ¿no? ¡Uh! A ver si podemos pasar sin que nos vean. Sería un puntazo. Este tío... No me ve. Vale, esto era por aquí arriba. Perfecto. No me ve. Yo creo que no me ve. Salta. ¿No puedes saltar ahí, tío? No me jodas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuck! Me vio, tío. ¡Aaah! Ahora vas a tener problemas. ¡Hostia, no escopetazo que me ha dado en toda la boca, chaval! ¡Cómo duele! Estoy medio muerto ya. Es que el escopetazo... Ah, creo que va a morir por culpa del escopetazo, tío. No va a dejarme que me cubra y me cubre. Sí, sí, sí. Me estoy curando, ¿eh? Uf, menos mal. Este escopetazo me ha dejado muy en la mierda. ¡Ahí va! Machos, es que los tengo por todos lados. Me van a petar, me van a petar, ¡Dios! Hay mazo de gente. Es que esto es mejor pasarlo silencioso por eso, porque hay mucha gente. ¿Está atacando otro por la izquierda? Sí, me han matado. ¡Ah! Bueno, lo bueno es que tenemos la oportunidad de hacerlo silencioso de nuevo, pero... ¡Joder! Me he puteado el tío este que ha venido por aquí. Es este, es este el que me ha puteado, pero... Antes he podido... ¡Hostias! Vale, vamos a darle una vuelta. Porque ese tío ahora mismo nos ve este de aquí. Y si nos acabamos esperando, nos vería este, que está volviendo, ¿veis? O sea que... Mal asunto. Tenemos que esperar a que ninguno de los dos nos... ¡Mino! ¡Qué haces! ¡Casi la cago! ¡Oh! Tirarnos encima de este. Si viene hasta aquí, me tiramos encima de él y le destrozo. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Te lo comiste! ¿No puedo subir por aquí? No. ¿Entonces? Tengo que bajar, ¿no? Vale. ¡Pues pego! Vale. Hierbas. Me dan cobertura ahí súper extra... Grande. ¡Uh! Cuidado. Es que hay mazo de gente, pero es que hay un montón, ¿eh? Este tío no le voy a petar ahora mismo. ¿Y a este de atrás? Este se ha dado la vuelta. Quizás ahora... Es arriesgado, pero... Lo voy a hacer. ¡Uh! Están cerca el asunto. ¿Qué hacemos? Pues vamos por este... Por ahí... Hacemos piruetas. No parece que haya mucho que hacer por ahí, así que... Dejémoslo. Toma esta hierba. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero ponte la hierba! Nada, tío. Ya me van a ver. Ahora a ver. Te hace gato, chaval. Si no lo has visto. Después de ver el movimiento en la hierba, si no vas a investigarlo, eres un mierda. Sinceramente te lo digo. A que... Eh, me beneficia bastante que lo seas. Mantén... Ah, vale. Sí, eso ya lo sé, hombre. Mira este. Yo creo que es el momento. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí que me ven! ¿En serio? ¿No vas a venir, tío? ¡Tú eres mongolo! La inteligencia artificial de este juego un poco regular, ¿eh? Me la aspiro. ¿Me está viendo alguien? Ah, vale. ¡Uh! Y susto me ha dado Sam. ¿Qué ha aparecido de la nada, chaval? Me ha asustado. Este tío, cuando vuelva... Cuidado con él. No sé si matarlo... Vale, ya, ya sé que matarlo, perfecto. Pues... Ya hemos pasado la zona, ¿no? Todavía no. Es que no sé si hay que ir por aquí. Si supiera por dónde hay que ir, pero... No lo sé. Pero vamos a tirarnos aquí. Pero malo es que no sea por aquí, entonces sí que sería un problema. Pero bueno, vamos a probar. No sé, probaremos a ver. No es que ese tío me va a ver. Tenemos que tener cuidado con él. Cuidadito. A ver si se da la vuelta. Ahí está, se da la vuelta. Dios. Espero que no haya nadie más por ahí, porque si no me van a pillar. Vale, yo creo que a este le podemos... Ahí está. Bueno, gente, yo creo que lo vamos a dejar por aquí mejor. Porque en verdad ya llevamos bastante, así que nada. Lo vamos a dejar por aquí este episodio y lo seguimos en el siguiente, porque creo que ahora tendremos que dar toda la vuelta hacia la catedral y pasar a donde la cueva. Y eso va a llevar bastante. Yo creo porque el juegue con la infiltración al Metal Gear no veas. Así que nada, espero que eso, que os haya gustado este episodio. Y no siempre, si es así, pues podéis darle a like y suscribiros si no lo estáis ya. También recordad, como siempre, que me podéis seguir en Twitter si queréis entrar a las cosas que digo por ahí. Que lo tengo en la descripción. Y eso es todo. Hasta la próxima. Gracias.